Estoy temblando Es impresionante Oh Dios, que barbaridad Estaba un domingo en mi casa con mi señora y apareció una noticia de Infobae donde contaba la historia de una persona que estaba nadando en situaciones que realmente no son buenas y bueno, hablé con ella y le dije contactate con esta gente, vamos a regalarle la pileta y bueno, todo lo que sigue Llamado por teléfono, hola, sí soy Justina, la novia de Sebastián mi novio hace piletas y te queremos regalar una pileta fue así y Marta por el teléfono le dice, ¿qué? y lo que le dijimos fue lo que hacemos nosotros que somos fabricantes de piletas y que bueno, Sebastián merecía tener su pileta la verdad que sinceramente es algo que no me la esperaba lo venía bajando de la ruta y sinceramente es algo impresionante es enorme, es como un resplandeo me llenó de luz y energía a mí me dio más ganas de seguir haciendo lo que sigo haciendo yo me preocupo por mis compañeros que están encerrados que están sufriendo las peor que son mucho peor porque no tuvieron la posibilidad yo sinceramente estoy pensando esto más para mis compañeros que para mí para mí, me lo dieron a mí, yo lo aprecio muchísimo pero yo veo, yo trato de ayudar a los otros como me ayudaron a mí a pesar de todo lo que pasa, yo nunca voy a cambiar mi personalidad si no la tengo, voy a buscar la manera de buscarla yo siempre trato de mantener lo mismo la verdad tengo una pileta más blanca que la zapatilla que nunca tuve pero es buenísimo, es buenísimo, la verdad que es buenísimo salió del alma y no hay nada mejor que sentirse bien con uno mismo siendo buena persona con lo demás porque la mayoría de la gente no lo ha hecho conmigo y me he sentido mal y así todo el mundo también pero yo dije no, yo voy a cortar eso y voy a hacer todo lo que ellos no hicieron por mí yo con tan solamente verte contento haciendo algo eso es mi pago